Quisiera ser la cama que duerme tu cuerpo mujer Quisiera ser el hombre que te hace, que te hace, que te hace el cuchi cuchi mami ¡Oye Miguel! ¡Suscríbete al canal! Quisiera ser la cama que duerme tu cuerpo mujer Quisiera ser el hombre que te hace el amor Tu cara, tu cuerpo, tu boca, el pelo, el color de tu piel ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Por la noche no puedo dormir Por la noche no puedo dormir Porque sueño pienso en tu amor Y quisiera estar junto a ti Para hacerte muy feliz ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!